Soy historia, soy memoria, soy vida, soy cultura, soy la Biblioteca Nacional de España y cumplo 300 años. Mi familia es muy numerosa. Tanto que ni yo misma podría asegurar cuántos somos. Tengo libros y periódicos, dibujos y grabados, fotografías, vídeos, carteles, mapas, partituras, sonidos. Soy el ladrón de sueños. Minador de luz, captador de verdades. Y os tengo a vosotros. Lo más importante. Vosotros. Los que leéis, estudiáis, investigáis y aprendéis aquí. En nuestra casa. La de todos. Todavía recuerdo el día que pusimos la primera piedra de este edificio. No os imagináis la de gente que vino. Hasta me compusieron una marcha triunfal que desde entonces no ha vuelto a sonar. He pensado que este año, por mi tricentenario, se vuelva a escuchar, con un concierto aquí, en esta escalinata. Abriré las puertas. Os contaré mi vida con una gran exposición. Invitaré a mis amigos hispanistas. Convocaré a artistas y a poetas. Habrá teatro. Llamaré a los premios de Herbantes. Yo os enseñaré cómo funciona mi casa. Cómo son los mecanismos que me convierten en un ser vivo lleno de energía. Esta casa es como una ciudad. Tenemos una habitación para todo lo que se edita en España. Lo conservamos y lo cuidamos. Hacemos que la cultura viva para siempre. Y la difundimos sin fronteras. Pero ahora puedo llegar a donde nunca había llegado antes. A vosotros. Estéis donde estéis. A cualquier hora. Porque también me lleváis en el bolsillo. En 300 años no he dejado de innovar ni un solo día. La verdad, me sorprende todo lo que he hecho y me gusta lo que soy. Es vida. Es memoria. Crecimiento. Compartir. Sabiduría. Silencio. Arte. Manuscrito. Libro. Conocimiento. Encuentro. Cultura. Es de todos. Es para siempre. 300 años de la Biblioteca Nacional de España. Es tuya.